¡Hola! Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar La canción va a continuar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de saludar ¡Hola! Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, quién me toca esta vez Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso y me despido A ver, a ver, quién me toca esta vez A ver, a ver, quién me toca esta vez Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, palmeo tu hombro Y me despido A ver, a ver, quién me toca esta vez A ver, a ver, quién me toca esta vez Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, palmeo tu hombro Venga un abrazo y me despido A ver, a ver, a ver, ya termina esta vez A ver, a ver, ya termina esta vez La otra noche, a que no saben lo que pasó Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana, ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Entra el pastito alborotado y muy feliz Ay grillo Juan, ay grillo Juan Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Entra el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Ay Grillo Juan, Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar Muevo la cabeza, sacudo el flequillo, levanto los hombros, marcando el compás Saco la pancita y me tiro hacia atrás, y abro los brazos queriendo volar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar Salto con pies juntos, me siento en el piso, flexiono las piernas, las vuelvo a estirar Hago bicicleta, mucho pedalear, y cuando termino me vuelvo a parar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar Giro como un trompo, levanto vientito, y freno de golpe, me puedo marear Muevo la cintura, girar y girar, y cuando me canso, me pongo a cantar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar Juego con mis manos, aplaudo en el aire, las ato muy fuerte, las llevo hacia atrás Luego las testazo, me toco los pies, me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar Yo tengo una vecina, que se llama Joaquina, y es una hormiga muy trabajadora Que siempre anda ocupada, llevando a toda hora, comidita a su casa, esa buen señora Hojitas y palitos, ramitas y bichitos, ella nunca se cansa de cargar Y cuando la saludo, contesta apurada Perdón, pero no puedo conversar Joa, 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 Joaquina, escucha por favor Joa, 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 Joaquina, vivir jugando un poco es mejor Cirilo es mi vecino, un bicho divertido Que canta y me hace chistes cuando paso Igual yo siempre atenta, trabajo y trabajo Camino derechita y no le hago caso También me gustaría jugar con él un día Cantar y divertirme sin parar No quiero que me diga que soy solo una hormiga Que piensa todo el día en trabajar Joa, 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 Joaquina, escucha por favor Joa, 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 Joaquina, vivir jugando un poco es mejor Sí, 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 sí Vivir jugando un poco, vivir jugando un poco es mejor ¡Si! La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar En tu mundo de colores para soñar Ella es Mimi, la amiguita Siempre contenta, siempre divina Ella es Mimi, la amiguita La amiguita que te invita a bailar Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Por la mañana sale de compras A buscar fruta fresca y sabrosa Prepara una rica merienda Pon un pastel de dulce de propuestas Un pasito para aquí, un pasito para allá Un pasito para aquí, un pasito para allá Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Invita a todos sus amiguitos Para que prueben su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con unas galletas de azúcar y miel Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Todos aplaudimos con las manos Todos aplaudimos con los pies Todos aplaudimos en el aire Todos aplaudimos al revés Todos tocamos la guitarra Todos tocamos el violín Todos tocamos las marangas Todos decimos fuerte achis ¡Achis! Todos aplaudimos con las manos Todos aplaudimos con las manos Todos aplaudimos con los pies Todos aplaudimos en el aire Todos aplaudimos otra vez Todos aplaudimos otra vez Todos aplaudimos otra vez Todos aplaudimos otra vez La araña está feliz, hoy se quiere divertir Hará una fiesta en el jardín Con todos sus amigos que están muy aburridos Ahora se van a reír Prepara una sorpresa que les va a gustar Que van a disfrutar Empiezan a mover las patitas al compás Y ya no pararon más Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela Tela que te tela Tela araña Tela que te tela 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 de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela a jugar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela a jugar Yo hago una prueba que nadie puede hacerla Yo hago una prueba que nadie puede hacerla Una mano en la cabeza y otra mano en la rodilla Ahora salto para arriba Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Una mano en el suelo Ahora muevo los deditos y me hago chiquitito Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿Pero cómo puede ser? Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Una mano en la nariz Después me toco el talón Ahora una vueltita doy Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Pongo la cola en el piso y miro para un costado Después miro al otro lado Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿La hicieron? Sí ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Pongo un pie en mi cabeza y una mano en la panza y otra mano en la espalda y ya van a ver Con un ojo miro al cielo Con el otro miro al suelo Ahora corro y me cargo Uno, dos y tres Esta prueba no la hago ¿Cómo puede ser? Chan Chan Hago un guiño Un ruidito Un besito Y un aplausito Doy un salto Una vueltita Pataleo Y hago caritas Abro y cierro Mis dos piernas Y me estiro Dando una vuelta Me agacho Me levanto Me sacudo Y tomo helado Toco el piano Toco el piano La pandereta El violín Y la trompeta Toco el timbre Aleteo Inflo un globo Y me mareo Hago palmas Doy un grito Estornudo Y me da hipo Y este canto Termino Sentadito Me quedo yo Toco el timbre Yo quiero que vayamos a cantar Que todos bailemos sin parar Yo quiero que digamos al compás Las palabras mágicas Las palabras mágicas para empezar Para empezar Las palabras mágicas para empezar Yopi 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 yop Y gritan una vez más las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yo quiero que empecemos a soñar Que juntos nos podemos divertir Para estar felices no hace falta más que las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yupi, 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 yupi Yupi, 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 yal Cooki, 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 cooki ¡Suscríbete al canal!